Voy a cantarle a una gloria de los campos y de peada, figura muy respetada por su digna trayectoria, la que ha quedado en la historia de distintos festivales, por sus dotes naturales y por defender lo nuestro, porque el negro fue un maestro sobre el lomo de los babuales. Como poco le ha encantado quise reganarle un verso para premiar tanto esfuerzo por todo lo que él ha dado, muy cordial, muy respetado en cualquier campo de doma, cuando su figura asoma decimos con hidalguía, ahí llegó Miguel García, el querido negro de doma, de capilla del señor llegó este negro campero y todo el pago frenchero dio crédito a su valor y demostró con rigor ser de tradición un brote y sin errar ni un azote, para jinetear atrevido, lo dijo untar los estrigos en la tabla del bogote. Jamás protestó un jurado, ni habló mal de un compañero, ni le sonó al palinquero con un pingo mal largado, ni al hombre que ha apadrinado y no lo pudo agarrar, es un ejemplo e imitar hay que escuchar su consejo, porque el negro, porque el negro es un espejo que el joven debe mirar. Jinete, en cualquier terreno, fiesta chica o fiesta grande, y desde el llano a los andes se entreveró entre los buenos, sencillo, franco, sereno, es orgullo nacional, la historia que cuento es real, espero nadie se ofenda, y pa' manejar la rienda jamás he visto otro igual. Una cava la siguió, en tantos años que andau, y al mostrar un reservau, un cigarrillo encendió, siempre espectáculo dio, demostró su valentía. Jinete, qué fantasía, es de mi patria un girón, pedazo de tradición, el negro Miguel García. Jinete, qué fantasía, es de mi patria unулиum, pedazo de tradición, el negro Miguel García. Jinete, qué fantasía, es de mi patria unirio, Jinete, qué fantasía, es de mi patria unirio,